No, no, pero te dijeron mal, mi amor, porque es otro estudio. Pero vos piensas vos a Sandra. No, pero no. Ay, no se nos cae. Trata de no caerte, yo te digo algo. Ay, siempre quise agradecerte así. Apretalo, apretalo, mi amor. Yo sé que te da impresión. A mí también me da impresión, mi amor, y quiere que lo sepa. Yo te vi en otras circunstancias a vos. Nosotros nos conocemos hace poco. ¿Se conocen? ¿La conocen en el barrio? Nosotros triunfamos en cosas que casi ni podemos contar. Hay un pasado negro entre nosotros. Bueno, en el caso de Florencia... Ustedes se sientan ahí. Que no es lo mismo que un negro. No, no, pero en el caso de... Hay un negro también. También hubo, claro. Un pasado negro, un presente negro también, pero bueno. Ay, ¿cómo estás? Si me sale negro salimos todos corriendo. Yo te digo. ¿Cómo estás, Lola Bertetti? Estás a full. No puedo más. No podés más. Te ganaste en Revelación el año pasado en el Clarín. Sí. Una espléndida. Espléndida. Me vestí como loca. Ahora con costumbre es como loca. Como loca. Te prodují como loca. Y no es salario. Después ahora resulta que sos la top cómic. La capocómica. Soy la capocómica. Soy la capocómica. Soy como loca. De costumbre argentina. No, todavía no sos como yo. Pero ya vas a llegar a ser como yo. No, pero tienes que pasar por muchos productores. Muchos productores y después llegar. No, tienes que pasar por muchos productores. Yo ya pasé por culé. Yo también, mi amor. Pasé por culé. Todos hemos pasado por culé. Y hemos tenido que entregar el culé también. Yo soy chiquita. No, ya sé que vos sos chiquita. ¿Cómo cuánto tenés? Catorce. Catorce. Es cierto, ella se era linda todavía. Pero cumpliste quince el otro día la tele. Sí, sí, sí. Tan jovencita y tan talentosa. Tan chiquitita. ¿Y no te da miedo tan chiquitita estar frente a las cámaras? No, no. La verdad estoy muy bien entrenada por papá y mamá. Qué suerte. Qué bueno. Es cierto que tus padres te obligan a que les pases plata. Porque es menor de edad. Mi mamá me la maneja a mí la plata, la tiene en la cuenta del banco. Yo no sé nada de eso. Claro. Yo voy a con lo mío. Yo voy a con lo mío que sé que es actuar. Sí. Y bueno, y soy feliz. Qué es esto. Y estás a los quince años y estás con tu primer noviecito también ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo va? ¿Vos sos virgen? ¿Estás a punto de debutar entonces? Sí, yo lo estoy pidiendo. Pero no sucede. ¿Te puedo decir algo acá? Te lo sabés que no lo escuchan nadie. Y a mí te lo creen. A mí me llaman, me llaman y me dicen. Habría que dejar un mensaje en el contestador a Lola. No da, Lola no da. Lola no da. Se escucha con las casadas. Claro, cuando Lola dice que mi virgen es como cuando yo digo que soy madre soltera. ¡Ah! 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 Lola no da, Lola no da, Lola no da.